En la mayor parte de las celebraciones de fin de año abunda la comida, la bebida y la diversión, pero principalmente la comida. Los tamales, los queques navideños, el ronpope son una delicia, pero hay que tener cuidado con ellos, pues nos aportan muchas calorías si los consumimos en exceso. Son preparaciones que vienen más cargadas en azúcares porque hay más disponibilidad de postres, de por ejemplo el queque navideño, que es una preparación muy típica de estos días, pero que viene cargada en azúcares y grasas. Entonces por ahí lo que hay que hacer son como cuidar esos pequeños detalles de no abusar en la cantidad y en la porción. Otro de los invitados principales de las fiestas de fin de año es el licor. Este también se convierte en muchos casos en otro culpable del aumento de peso. Un aspecto muy importante es tratar de controlar el consumo de bebidas alcohólicas, no porque la gente, digamos, necesariamente abuse, pero precisamente las bebidas alcohólicas nos aportan muchas calorías. ¿Y qué hay de los tamales? Los expertos recomiendan que deben consumirse como platillo fuerte y evitar consumirlos entre comidas. Otro aspecto que se debe considerar es el tamaño de la porción del tamal. Deberían ser tamales pequeños, de tamaño pequeño, porque sí tenemos, dependiendo de quien lo prepare, diferentes tamaños de tamal. Y lo ideal es que ojalá este esté más elaborado con más vegetales que con algunos otros tipos de ingredientes. Otro consejo importante es también que así como aprovechamos el tiempo libre y el espacio de vacaciones para socializar y compartir con la familia, también podemos aprovechar ese espacio para hacer actividades al aire libre. Entonces, si sabemos que ya, digamos, por la característica de la época, vamos a comer un poquito más o a consumir un poquito más de ciertos alimentos, podemos como hacer el equilibrio haciendo más ejercicio, haciendo más actividades al aire libre que nos hagan movernos más y gastar más energía para que también eso nos ayude a controlar el peso durante esa época. No olvide este último punto, pues el ejercicio le ayudará a mantenerse en línea. Y finalmente, no olvide tomar agua.